el hospital del rey acogió este jueves las primeras mesas temáticas de la segunda jornada del tercer foro de turismo internacional ciudad de melilla que se celebrará hasta el próximo sábado 7 de octubre aproximadamente a las 10 y media de la mañana comenzaba la segunda mesa temática la más importante de este día con la intervención sobre turismo digitalización y sostenibilidad de cuatro ponentes especializados en el sector la moderación de la mesa estuvo al tanto de dolores maría frías jamilena catedrática de la universidad de granada